Mucho peso Esto lo voy a pagar porque es tontería Bueno, en verdad no Si va bien Suelta ahí Vamos a desmontar ya la nevera de una puta bestia Que la llevo arrastrando todo este rato Vamos a desconectar la mini esta ya Bueno, están a desconectar Pero Vale, desmontamos la otra Efectivamente nos da plástico Vamos a darle prioridad ahora al cohete con el plástico Antes que seguir construyendo generadores Con los tres, vamos bien Suelta el material Ahora vendremos a por él Porque nos haga falta Las pieles y tal A ver si podemos vender Me voy a dedicar en el día de hoy a desmontamierdas Si no, no me va a caber nada Vale Vendemos A este, ¿no? ¿Dónde estaba el del oro, tío? Había uno Ahora me va a dar por mentiroso Joder No vamos a guardar el oro Para cuando se pueda Porque había otro Igual que esto yo creo que va a ir variando Pero bueno Qué putada que no podamos vender al lata, macho Triunfaríamos increíble Este no Era otro, tío Juraría que era otro Así que lo voy a dejar de momento No hechato una siesta 50 de plástico el objetivo El módulo de control Vamos a rebuscar Espérate, vamos a dejar lata Se me va a poner malo, tío No hechato 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 ¿Qué me ha dado los otros? ¿No me ha dado las vallas o lo que coño haya metido las guaranás? ¿Se ha pudriado? ¿Se ha pudriado, brío? Me agarra así. Sería por el peso, ahora. Vamos a dejar por aquí la comida. Lo que he dicho, voy a desmontar cosas. Y a fundir otra. ¡Hala! ¡Cristal! Vamos a dormir. Ahora seguiremos. Nos quedamos un par de días de apagón y uno hasta la siguiente inspección. No hemos cogido nada de agua, así que no debiéramos tener ningún tipo de problema. La nieve era de arriba, ya que la he vaciado, la apagaré. La dejaré ahí. Para que no sospeche, pero la apagaré. Esto sigue teniendo comida. Así consume menos. Y esto es que no lo puedo apagar. Primero a este. Y si pudiéramos conseguir los 50 de plástico pronto. Vale, de momento nada. Vale, ya tenemos los 50 casi. Vale, lo vamos a tener ahora mismo en cuanto compremos. Ya se me están pudriendo cosas, tío. A ver si me están pudriendo todas las cosas. Vale. Lo primero tengo... Tengo la camisa negra. Tengo la camisa negra. Tengo la camisa negra. Me voy a vender oro a este y a tomar por el culo. Y vamos a comprar esto Para seguir teniendo plastiquillo Ahí está Vale 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 Nos venimos de una desmontada Y ahora buscaremos en algún momento Lo del controlador ese del Igual tengo que seguir progresando En la mierda del bosque o lo que sea Para conseguirlo Pero bueno Vale Dejamos el material Eh Eh Pasa coño Eh bueno Venga Vamos a hacer otra cosa La sal A Jenny no cae en venderle las cosas A esto No sé si Ahora no las quiere La perra ¿Cómo estamos de hecho? Siete nada más Y esto porque no se ha plantado solo tío Para no ya no Guaraná Calabaza Col, maíz Calabaza, pepino Qué raro tío Normalmente se mantiene No sé, se habrá puesto chunga Calabaza Calabaza, pepino Vamos a presentar primero las dos de pepino O un y una Naranja Ahora había de maíz Remolacha Y dos más Voy a intentar hacerlo así tío A ver si Guaraná Miracol Y girasol Más que girasol Calabaza Y así intento hacer como No sé Algo sostenible A ver si por cualquier casual Col Calabaza Vale Ya básicamente Dejarlo que Que vaya trabajando Dejamos de nuevo La semilla De sobra Estamos de nuevo limpios Vamos a coger comida O todo esto Estamos Sin nada en lo alto Latas no Bueno Podría coger el ramen este Que se me va a poner ya chungo La lata esta Y a ver si de aquí pues Me preparo la mitad de De esto Preparo todo eso Vamos a ver La carne Primero No he cogido yo más Nada más que cogí una al final Ese gilipollas Como he estado yo Para no La he dejado aquí Pico Mongolo Vale Y la de esto Se me va a pudrir también Tío Madre mía Qué desperdicio De carnes Tío Vaya desperdicio De comida Tío Es una putada Que no se pueda Bueno ¿Puedo desecarlo? Podría estar gracioso Podría estar gracioso El tema ese de Cada cinco segundos Desde mañana Como únicamente carne Durante la primera semana O la cara Bueno Tenemos que guardar Cosas sospechosas Que nos viene la inspección Esto se gira Antes de que se me olvide Te acaricio Y te guardo Me quito mientras esto Todo esto Tomar Abrir Tomar Lo voy a colocar aquí Que hay más espacio Aunque de momento No hemos puesto lo del frío Tendremos que construirlo Pero como digo Voy a darle prioridad Ahora mismo Al cohete Sobre todo Había cuenta Si pudiera Si pudiera Llegar a poner Tío Ponlo ya De una puta vez A ver Esto por aquí Esto Que tengo aquí Un montón Tiene cuatro Hay que ver La mierda De perros Tío De verdad Disculpadme Un segundillo Voy a callar La perrita Por lo menos La mía Chao 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 Gracias. Gracias. ¿Eh? ¿Esto qué es? Concurso en el juego Freedom Road. Supera el objetivo en el ambiente de Freedom Road y recibe una recompensa monetaria, ¿no? Está bien. Comerciar. Sigue sin vendernos plástico. Era este, ¿no? Ah, mira, aquí están las de café. Decía que no podía hacerse, pues sí se puede. Me da plástico. Pero no vea, tú. Bueno, pero me da electrónica también. A ver si podemos aumentar la confianza con el marón este. Aunque a este paso. Voy a parar de comprar ya plástico de ahí. Bueno, de aquí sí. De aquí voy a comprar esto que hemos visto que sí que interesa. Ah, ya no vende más. Qué cabrón. Ya no me vende depósito de agua. Ya he dicho hasta aquí. Bueno, pues ya está. Vamos a cocinar. Espérate. Iba a querer probar lo de desecarlo. A ver si me da tiempo. ¿Puedo meter la carne? Ah, pues sí. Hostia. Pues ya sabemos lo que vamos a hacer. A partir de ahora. Tenemos que ir también a... A por trigo. ¿Y esto? Todavía no está para cosechar nada. Sí, sí hay cosas para cosechar ya. A ver cuándo viene el papa frita este. Ahí está. Está todo bien. Sí. Vamos a ver. La verdad es que ahora, tío, vaya diferencia la comodidad que tenemos en la partida en comparación con el inicio. Es brutal. Desde los avances a... A la autonomía con los materiales de poder hacer cosas, ¿sabes? Sin... Tiene que codepende tanto de estar explorando necesariamente. Está... Está... Vaya. Está top. Venga. Venga, monstruo. Perfecto. Venga. Venga. Es demasiado pesado. Vamos a ver. Eh... Dejamos esto por aquí. Podríamos intentar en algún lado El destelro, pero Vale Es que no sé por qué coño llevo tanto Combustible en lo alto, la verdad Ya dejo aquí uno Esto no tengo aceite para echarle Así que nada Esto lo tiramos Esto también En verdad, porque es para que lo quiero Vamos a desmontar esto Esto también Buenísima ¿Se puede con todo tipo de carne? Sí que se puede, hermano Espérate Espérate Aquí tengo todo esto Y lo siguiente será eso A ver si puedo Puta madre Vale Me imagino que esto durará más Necesariamente Así que vamos a ir guardando cosas Esto también que está crudo Y después pues meteremos de eso De esta primero Vamos a equiparnos La carne de serpiente Y los chismes Esto en el mismo bol Esto aquí Y Bueno, ya aquí estamos Esto Vale Pues vamos a ir Primero a la granja A coger Comida Para los bichos Hostia Tendríamos que haber cosechado Nosotros primero Joder Que estoy yo también A lo bajo Mira ya que estoy De hecho le voy a comprar Tengo dinerillo Compré algo más Y ya está Mr. Prepper de nuevo Vamos a cosechar lo nuestro Que no sé si por eso También se ponen malas las cosas Por cierto A este no le he puesto la comida Creo que la he desecado Hostia Que claro No lo habíamos nido Aquí No lo habíamos No lo habíamos hijab happened Los bichos estos parece que esto no se lo comen. Pensaba que sí. Pero no hacen nada. Vale, vamos a ver esto. Módulo de control de cohetes. Vamos a dedicarnos a buscarlo, a ver si lo tuvieron. Si no, pues ya sabemos que tenemos que hacer primero. Es que me suena, pero... No sé si era lo de la altitud. Aquí nada. 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 No. 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 Negativo todo. A ver. No. 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 Bueno. De verdad no, vamos a hacerlo al revés, aquí voy a poner los módulos y los libros de los módulos. Va a tenerlo todo más claro esto, también lo tomo todo y aquí vamos a poner las cosas estas raras. Esto es lo mismo, esto me lo voy a llevar de los cacharros. Voy a coger la tijera ya, para cuando vaya a aquella zona. Había uno de cosas prefabricado, que es el tercero, ahí está, dejo la escalera, aquí dejo el chisme este, que tampoco sé lo que es, y el de este. Y ahora de aquí tendría que ver, a saber cuál es cada... Freedom Road, tal... Cartel, aquí creo que no. ¿Y aquí? Tiene que haber uno que sea... Mira... Exacto, este es uno, este entiendo que es el otro, ¿no? No. Eh... Que no sé diferenciarlo. Mejora. Vale, esto. Libro de cocina. Vamos a dormir. Bueno, estos sí que los he localizado los de aquí. Son los libros de mejora. Vamos a dormir. Mira, aquí tengo otra nevera, tío, para poder desmontar. ¿Esto queda ahora? Supera la puntuación objetiva. Ah... ¿Me intentamos? Un coñazo, tío. Tampoco sé si voy a poder conseguirlo. Ayer me hice un buen tramo, dos mil y pico metros. Diferentes variantes de animales... Ah, variantes de animales. Había entendido, animales pueden reproducirse entre sí. Joder, viva. Vamos para acá, vamos a desmontar esto lo primero. Voy a intentar lo del juego, de una. Tío, de verdad, por favor. Deja de coger cosas. No me entregaste también más carne, hijoputa. Nos llevamos esta. Metemos todo, de una. No podemos meter más. Esto es para el perrino, para el perrino. Esto es para el perrino. Vale, vamos a hacer lo del juego. La que vamos a ganar. Pero como veo, seguramente sea... Supera la puntuación... Tres. Bueno.